Muy buenos días a todos los oyentes de agenda al día punto de miércoles 16 de diciembre del año 2015 la emisión 221 de este presente año y estamos igualmente a 16 días para que inicie el cambio en Cúcuta que todos queremos bendito sea mi Dios y al Espíritu Santo investiga en falta de sanción al secretario de tránsito pero primero quiero salvar a Armando Rodríguez compañero y que continuará en el 2016 Ah bueno, públicamente No, no, públicamente, yo cuando me comprometo públicamente es públicamente A través de la radio y la televisión No, yo soy de una y no le digo también que no Gracias a todos para nuestros amables oyentes en Radio San José y a la teleaudiencia ya en Cable Éxito Y esta celebración de la pólvora porque hoy oficialmente ya comenzaron las novenas de Aguinaldo No, no, yo lo hago, no, usted lo hace por la novena, no, no, yo lo hago Ah, no, 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 por la alegría, lógico Para que se vaya el funesto alcalde de la ciudad de Cúcuta, Doramari Ramírez París Lo que le tocó comprar espacio en una emisora porque nadie lo quiere Y como nadie lo quiere, pues le tocó comprar el espacio para que se autodefienda O coloque uno de sus cuerpos que tiene, de esos que lo defienden Para que hablen bien de él Porque seguramente le irán a llegar muchas investigaciones Entonces la pólvora yo la coloco es porque ya no le quedan sino 16 días Claro, no, lógico Déjenme saludar a Frey Colmenares, quien nos hace la parte técnica de la cámara Ya está grabando este noticiero Para que no le manden tantos oficios al señor rector pidiendo los audios de nuestro noticiero Entonces, no, lo pueden ver, lo pueden ver en... Julio, ¿puedo decir una cosa? ¿Qué puedes decir? Es que estoy bastante mortificado después de que leí en una columna del periódico El único periódico que sale en la ciudad de Cúcuta ¿Por qué no me dejas saludar? Ah, bueno Déjenme saludar al pequeño gigante de la consola Luis Alfonso Bayona Que lo veo cabizbajo, meditabundo y pensativo ¿Será de nostalgia de que nos sacaron de acá? ¿O será de la alegría que ya no nos vuelve a ver? Oiga Lucho, venga Yo le ofrecí a usted un programa de la historia de uno de los veteranos de la... De la consola, ingeniero de sonido De los ingenieros de sonido, de los que manejan ¿Para cuándo está preparado? No me diga que para el último día ¿Después de vacaciones? ¿Por qué no hagamos el programa para el día martes? No, no, en serio ¿El martes? ¿El martes usted no está de turno? ¿Usted está en vacaciones el martes? ¿Y entonces esto qué? ¿Vamos a manejarlo nosotros solos? Oye, que nos lo dejen para que haga la fiesta que hacemos aquí con Freddy Fernando Oiga, a propósito de Freddy Fernando ¿Qué pasó? Ayer me invitó a ver un partido de fútbol, ¿no? Y perdió el equipo de William Villamizar Claro, como no pudieron comprar los árbitros ¿No llevaron el árbitro propio? No, el equipo del gobernador William Villamizar Siempre ganaban todos Ayer le llevaron el árbitro propio Ayer, sí, pero no, ayer se le volteó ¿Se le volteó? 4 a 0, le metió el equipo de Freddy Fernando Oiga, se hizo un gol Freddy, la bajó con el pecho Y le metió una de media volea ¿Al estilo qué? Al estilo, vamos a ver El Ringo Converti Alberto Jesús Benítez Uf No, le estoy hablando a los que han visto fútbol, ¿no? Porque es que aquí hablan, ¿cómo es que llaman? Los de los de ahora ¿Cómo es que llaman los de ahora? El Negrito, perdón, ¿no? El Negrito lo dijo con cariño Con cariño, claro Que Sinisterra Que... Sí, no, la verdad es que hay cuadrado Oiga, ¿cuadrado de qué? Sí, sí Y yo lo digo Y lo voy a decir Y usted sabe Usted me puede mentir La figura hoy del fútbol Colombia la llama James Rodríguez James, ¿sí? Sí Hermano Y Jairo Arbolea Y el Burrito González O sea Ya No, no hablamos de fútbol Porque los de hoy Los de hoy no saben De qué le estamos hablando No, no tiene ni idea Ni idea de qué estamos hablando Nosotros los Betes Vimos fútbol Entonces yo quiero saludar A Luz Alfonso Bayón Lucho Acuérdeme Armando El día martes Martes, ajá Estar Luz Alfonso Bayón Para que nos cuente La historia de la radiodifusión ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó él a la radio? No, no, no Vamos adelante hermano Vamos aquí a hablar El programa el día martes Entonces a Lucho Le vamos a hacer ese homenaje Antes de irnos de acá De Radio San José Porque ya estamos ¿Cuándo es la fecha de ida? Pues ahí si no Ni la sabemos Dijo un amigo mío ¿Para cuándo quedó? Ahí hasta el final Vamos en En operador Ah no Entonces vamos hasta el final Vamos hasta Nosotros Morimos con las botas puestas Dijo un amigo mío Y bueno Y como estamos en saludo Su amigo de siempre Julio César Peñera ¿Qué es lo que quería usted decir? Ah no, pues que lo sea Mi estimado Ayer López Ayer cuando La verdad es que no No me gustó Lo que apareció En el periódico En una columna Hablando de que Que los Radio periódicos En Radio San José Éramos Pusilánimes Que éramos Francotiradores De que éramos Que directamente Estamos atacando Al personaje Por X o determinada situación No, yo creo que no Aquí este radio periódico Agenda Punta al Día Agenda al Día Punta Nes Se distinguió Por ser un noticiero Correcto Serio Responsable Y en ningún momento Si cuestionamos Cuestionamos las cosas malas De las personas No la persona en sí Sino su acción Como hombre público Como nosotros somos Hombre público Pero en ningún momento Nosotros somos Ciscaros de un micrófono Yo No he visto la columna Pero cuando La gente no da nombres Y no me nombra En el caso mío Yo no lo tomo para mí ¿Sí? La verdad yo le digo Y más bien Yo veo ese tipo de personas Falta De hombría Falta De criterio Falta De personalidad Cuando usted no da nombres Yo aquí siempre he dicho Exfuncionario ¿Sí? Sí, claro Como puedo decir Por ejemplo Investiga en falta De sanción Al secretario de tránsito Martín Ricardo Rincón Buscate Así Pero si yo digo Investiga en falta De sanción Al secretario de tránsito Y comienzo Sigo con la nota Y no lo nombro Hermano Meto aquí Gente honesta Meto aquí Gente mucha Entonces sería falta Mía De gallardía De profesionalismo De hombría Si uno no va Entonces uno tiene que ser Yo a eso no le pongo Cuidado Mi hermano Y eso Depende de quien lo diga ¿No? Porque si lo está diciendo De pronto un sinvergüenza Si lo está diciendo De pronto Un A ver Una persona Que no tiene La autoridad moral Para decirlo Menos Me encumbre Yo a eso no le pongo Cuidado Yo menos Le pongo cuidado A la de Quiero dar el pésame Nuevamente A la doctora Luis Páez Próxima gerente Del tron Y sé que Las manos Quedan En una buena Gerencia Porque ha sido Terrible Allí lo que Sucede En el tron Entonces Doctora Luis Un abrazo De condolencia Agenda al día Punto Don Teo Como lo Conocimos En Pamplona Falleció Pero esa es la vía ¿No? La vía Nos cumplimos un ciclo Un ciclo Don Teo Desafortunadamente Para mi Dios Ya lo cumplió Entonces Doctora Luis Fortaleza A usted A su señora madre Hermanos Hermanas A todo el mundo De la familia Paez Ortega Y Pa' delante Porque Cambia el rumbo Al canal A la televisión Arrejal del Oriente Y se va a quedar En muy buenas maneras Eso si lo puedo decir Que hará otro En muy buenas manos Bueno Aquí yo abrí el espacio Con Con esta nota Investigación Investigación de falta De sanción Al secretario de tránsito Dice A Martín Ricardo Rincón No le cancelaron Su licencia De conducir Por manejar Bajo los efectos De alcohol Al secretario de tránsito Y pastor Cristiano Dice hermano Esto si Martín Ricardo Rincón Y a otros 127 Conductores No le cancelaron La licencia De conducir Como recientes Como Recientes Por manejar Valos efectos Al alcohol Oye Pero es el único pastor Que bebe trago Que bebe trago Es el único pastor Sinvergüenza Borracho Claro Es el único pastor Miren Los demás pastores Están dedicados A la alabanza A Dios Pero este Aquí lo dicen Al secretario De tránsito Y pastor Cristiano Martín Ricardo Rincón Y a otros 127 Conductores No le cancelaron La licencia De conducir Como Recientes Por manejar Valos efectos De alcohol Así lo señala Una auditoría Especial Que hizo La Contraloría Municipal Al doctor Carlos Con el Que buen Contralor Que investiga Si hubo Algo cuestionable En los procesos Entre los sancionados Por conducir Ebrios En el 2012 2013 Y 2014 También se encuentra Juan Carlos García Contratista De la alcaldía ¿Quién es ese? Juan Carlos García Contratista De la alcaldía Pero en esta alcaldía Pasó de todo Rincón Fue encontrado Manejando El 17 de agosto Del 2013 A bordo De un vehículo De placa CUD 039 Al ser Requería Baja la prueba De alcoholemia Por peritos Policiales El resultado Arrojó Que en su sangre Había una concentración De 0.47 Miligramos De alcohol Por cada 100 milímetros De sangre Correspondiente Al grado 1 Equivalente Al haber bebió Tres cervezas O sea Lleva más De tres cervezas Mi doctor Mínimo Lleva una bandeja De polar O una caja Del ave Si Aunque podría haber sido Sancionado De uno a tres años Por conducir En esta condición El pastor Puso a cargo Del asunto A su abogado De confianza Quien resolvió Luego de una discusión Jurídica Que el comparendo Perdió su vigencia Si perdió su vigencia Pero su falta De manejar borracho Eso si no la puede Sancionado Su Especialista Abogado Que buscó Para este caso Ahora En esa época En que Su abogado Por su capacidad En el derecho Le quitó esta sanción Quien sería El secretario De tránsito Quien sería Quien sería Esa figura Aquí le faltó La opinión Decir Quien sería Esa figura Dice más adelante La Contraloría Señala Que esto Fueron actuaciones Administrativas Irregulares Mire Me adelanté Yo al tema Ineficaces E ineficientes Lo cual Obedece A fallas En el servicio De los funcionarios Responsables De adelantar Los procesos Devidamente establecidos En tránsito Ahora Aquí dice Aquí no va Mi coronel El secretario De tránsito Carlos Villaviego Dijo Que como el primer Comparendo Fue eliminado El segundo Quedó como primero Y por eso Administrativamente No hubo reincidencia De la conducta Aunque en la práctica Si existió Yo pregunto Porque es Esta figura ¿Cómo es que llama El pastor? Martín Ricardo Martín Ricardo Rincón Pero si eso Le pasa A Juan Pueblo ¿A quién la lleva? ¿Será? Ah, claro Lo que pasa Es que A ver Yo sepa El pastorcito Este es el pastorcito Mentiroso Es muy Muy allegado A la administración Municipal Pero a la actual ¿No? Sí, claro A esta A esta que termina En la próxima No Ya casi que la embarro Yo iba a decir Que en la próxima No le vamos a dejar cabida En la próxima No tiene cabida Porque esto Es mucha figura ¿No? Uy, no Pero Si yo fuera De esa iglesia De eso facto Me retiraba No volvía más No Yo si fuera De esa iglesia Si jefe De esa iglesia Lo llamo Y le digo ¡Fuera Satanás! Hermano Porque esto Me le da Mala reputación A mi iglesia ¿Qué iglesia es? La iglesia cristiana ¿Sabe quién la dirige? Centro De Alabanza Centro De Alabanza El Oasis Uy, no ¿Quién es el jefe Del centro? ¿Usted ande congrega En la católica? Lucho Congrega en la católica Pero yo me imagino Que esta debe ser Una que Usted ande congrega Mi estimado Armando Yo voy A la 10 con octava Lo veo por todos lados El hombre Es como aquellos políticos Pluripartistas Pluripartistas El hombre lo pasa Yo lo he visto En todos lados En la cuarta ¿Con qué? En la 10 con octava 10 con octava Calle 10 con añota Sí ¿Quiénes va allá? Uy, ahí vamos Varios periodistas ¿Pero quiénes son Las 10 con octava? ¿Quiénes? ¿Dónde queda? Calle 10 entre octava Y novena No, no Dime el nombre Usted no le pase Como aquellos que no han nombre ¿En la ministerial? ¿En la ministerial? ¿Quién es el patrón? Está Mauricio Pulgarín ¿Mauricio? ¿Mauricio? Sí, muy bien Lo hace muy bien Sí Un tipo correcto Serio Al fin Al fin te convirtieron Bueno, yo estoy Yo voy a asamblear Pero Si uno tiene que entrar A la iglesia católica Por aquí Uno entra No, no, no Claro No es que el Dios Es uno solo ¿Uno solo? No, no, no Perdóneme El Dios es uno solo Cualquier situación Uno tiene que ir a la iglesia ¿Usted cree que hay Dios venezolano Y hay Dios solo? No, no Uno solo Dios es uno solo No, yo voy a asamblear De Dios Y congregamos allá Por ejemplo Mi amigo Cristian Buitrago El mejor secretario de España Oye, a propósito De ¿De quién? Bueno, no Para Después hablamos de Cristian Pero entonces Estamos hablando de Satanás De Satanás Fuera de Satanás Yo lo sacaría Yo lo sacaría De Para que lo haga De la canción De ¿No? La que dice este Cheo García Fuera de Satanás Fuera En Conavillos Luchito Luchito Espere que Luchito Podemos decirle ahora Que nos coloque Que busque el tema Que nos busque el tema De Fuera de Satanás Fuera de Satanás Yo digo lo que Háganle un favor El tema musical Fuera de Satanás Donde Cheo Donde Cheo Conavillos ¿Usted qué sabe de música? ¿Cómo es? El brujo El brujo El brujo Cuando lo tenga Fuera de Satanás Con la mano Se lo dedicamos A este personaje Nefasto Bueno Pero es muy amigo El actual alcalde De la ciudad Si estuviera un amigo Aquí lo estuviera defendiendo Eh Si Ya lo encontró Lucho Bueno Me avisa Entonces mire Hermano Este es el daño Que le hacen A una serie De organizaciones Si Esto le hacen Una serie Y usted le mira la cara Y no cree ¿No? Ah Tiene una cara De De qué Usted no cree Que ese es Pero eso es mucha figura Mucha Cambio Miren Ahí lo pongo A ver Que va a hablar usted El doctor Cristian Buitrago A ver El doctor Cristian Buitrago A ver Ahora que yo voy a hablar Fue Por orden del gobernador Del departamento Recibió el premio Como la El El Mejor gobernador En gestionar Y En la eficiencia Eficiencia De las regalías El doctor Buitrago Fue el encargado De recibir este premio Que le otorga Nada menos Que la universidad De Rosario Aunque El título En la placa Se dice Se dice Colegio mayor Del Rosario Pero la costumbre Es un encierro Rosario Pero Pero la gobernación Del departamento En cabeza De Edgar Díaz Contreras Que ocupó el quinto lugar Entre todos los gobernadores Recibió este premio Porque supo Con eficiencia Gestionar Todas las regalías Que le llegaron acá Al departamento Norte de Santander Entonces Eso hay que destacarlo Y el gobernador Pues Designó Y estuvo en la ciudad De Bogotá Recibió este premio Y Lógicamente Cuando retornó Pues se le hizo llegar Al mandatario departamental Aquí me están colocando Miren nuestros oyentes Uno me colocó este Miren lo que dice Le quedó el guayado Del parque Bavaria Afuera de Satanás Se están refiriendo Afuera de Satanás Aquí otro me colocó Oye Eso es para usted hermano Que a usted No le dejan entrar A las iglesias Que le tienen miedo Aquí le están colocando Otro Ah no Este es de 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 La policía Aquí Ah y acuérdeme ahora De Medical Duarte ¿No? Ahora le cuento Un cuento Uno de Capelucita Roja ¿No? Aquí me está colocando Otro Me dice Ese es un Sinvergüenza ¿A quién? Mati Ricardo Ah me está colocando Que Satanás Satanás Uy hermano Mire me están Me está comenzando A llover aquí Una serie Una serie De 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 mensajes Yo recuerdo Hace Hace Las Hace unas Cuatro elecciones Atrás Era Era el especialista Era el politólogo En En análisis De los resultados De las elecciones Mire Ahora A todo el mundo Le tienen música Y discos ¿No? Si Mire el disco Que le colocaron A esta figura ¿Cómo es que llama? El brujo Conchó García No Martín Ah Martín Ricardo Rincon Uscategui Este es el disco De Martín Ricardo Rincon Uscategui Por ti Por tu casa Por lo que Espera Buena Satanás Yo digo Lo que veo Uy hermano Precisa La melodía Que usted le colocó Armando Bueno Entonces Venga Yo le quiero Hacer claridad A usted Y espero Que el señor Gobernador No se moleste ¿No? Este tema La regalía La verdad Ha estado Siempre al frente Quien la recibió El doctor Cristian Buitrago Y Ha sido Muy merecido Lo que pasa Es que A ver En la OCAC Donde se maneja El tema De regalía Y este tipo De cosas Pues Los representantes Legales Son los gobernadores Para las buenas Y para las malas ¿A quién demanda? Al gobernador ¿A quién premia? Al gobernador Pero La verdad La verdad La gestión La gestión La gestión La gestión La gestión Total Del doctor Cristian Buitrago Pero entonces Inteligente El doctor Edgar Díaz No Usted ¿Qué fue El que es No? Usted Tiene que ir A recibir Ah no Claro No Pero el doctor Edgar Díaz Tampoco La encontró En nuestro país Estaba En las Estranjas Eso nadie Lo supo Miguelito Si lo supo Que estaba Duró una semana Por las Estranjas Pero El doctor Cristian Buitrago Agenda Al día Lo ha catalogado Como el mejor Secretario De despacho Del departamento Del departamento Norte De Santander Aparte de eso Creo que fue El secretario Creo Que fue El secretario Que más Tuvo la delegación De gobernador Encargado Es más ¿Hoy qué? ¿Es miércoles? Miércoles Sí Mañana jueves Bueno usted Porque me sacó La nota Hoy acá Pero mañana jueves Está invitado El doctor Cristian Buitrago Agenda Día Punto N Porque Creo Que es Merecedor Y es un honor Para el noticiero Tener invitado De la talla Del doctor Cristian Buitrago Y mañana Va a escuchar Los oyentes De Agenda Día Punto N Por qué Agenda Día Lo ha catalogado Como el mejor Secretario De despacho Y no le digo Absolutamente Nada Al doctor Cristian Buitrago Pero Usted no le puede Quitar Al César Lo que es Del César Un señor Un caballero Una persona Que conoce Más que nadie Conoce La administración En este tema De planeación En este tema De regalidad Es más Me enteré El día de ayer Por otras personas Porque yo estoy hablando Con el doctor Cristian Para hacer la invitación Pero después de eso Me enteré Me enteré Que hoy es una persona Que está sonando mucho Para el cargo De Corponor De Corponor La verdad No sé Si eso es cierto Que en las últimas horas En los últimos días Pero La elección Es un qué Entre hoy y mañana La elección Creo que quedó Para mañana Pero eso está Más embolatado Que un bulto de anzuelos Dijo un amigo mío ¿Por qué? Porque a ver A nivel político Y a nivel nacional El partido Conservador Colombiano Podría ser Parte Del partido De la unidad nacional O sea Del partido Del presidente Santos Y usted sabe Que Locombia Es un país político Y el candidato De ellos Y el candidato Hoy De los conservadores Es el actual gerente O el actual director De Corponor El doctor Luis Liscano Luis Liscano Que creo que lo ha hecho bien Yo creo que lo ha hecho bien Pero por Aquellas cuestiones políticas Pues le quieren mover la silla Entonces En un principio Venía hablando El doctor Gregorio Angarita Que creo que también Es un señor Es una persona ejecutiva Tampoco le veo Absolutamente nada Al doctor Gregorio Angarita Pero ayer me enteré Después de que hablé Con el doctor Cristian Mitrago Y no porque Él me lo haya dicho Por otras personas De otros colegas Que venía sonando Muy fuerte En nombre Del doctor Cristian Mitrago Por aquella Por aquella situación Que estaba presentando Entre Liscano Y Gregorio Angarita Que entonces La carta a jugar Ahora era La del doctor Cristian Mitrago La verdad Una tercería Y como para La verdad Como yo ya había hablado Con el doctor Cristian Mitrago Para la invitación De mañana Pues no logré Como confirmar La Ese tipo de nota Lo de Lo de Pero mañana Lo vamos a tener aquí En Agenda Al Día Punto Tiene algo Otro tema Ahí El próximo sábado Es el último Mercado Campesino ¿No Julio? Ah Iremos a comprar Yo si quiero invitar A toda la gente De la ciudad De Cúcuta Para que vayan A disfrutar Porque eso Un disfrute Caminar uno Y escoger usted La mejor fruta La mejor verdura La mejor carne En un sitio Donde que Ongrega todo Allí la plaza de bandera Además hay musiquita Hay música Buena animación El animador De siempre ¿Cómo es que llama? Uy se me olvidó El animador De siempre De los mercados Campesinos Hermano El veintiúnico Está siempre Animando A ese espacio De calidad Pero bueno Pero ahí está Para que haga bulla Se presentan Buenos conjuntos Musicales Música Carranguera Hay de todo tipo De música Vienen de Diferentes municipios Y el gobernador También habla Se pega El discurso Y algunos secretarios Hermano Eso va para todo El secretario Mi amigo Leonel Rodríguez Pinzón También habla Allí en el En el Mercado Campesino El doctor Edgar Díaz Mañana Hola Mañana Mi estimado Freddy A madrugar No a misa Hola Freddy No a donde congrega Yo tampoco congrega Es como que congrega En el parque De Atalaya Va a tocar Convertirlo Para que esté En los caminos Del señor Mire En Pamplona Fortalecerán El cuidado Del patrimonio Arquitectónico En Pamplona Oye En Pamplona Han acabado No Todas las administraciones Aquí no vamos a hablar De una Todas Lo que ha sido El complejo Arquitectónico Pamplona Era una Una situación Que había De casas Antiguas Hoy usted en día Va a Pamplona Lo han remodelado Mucho O sea El aspecto colonial Empezando por el palacio De la alcaldía Y de ahí para Hoteles Oficinas La verdad Ya perdió ese Lo que pasa es que quieren Fortalecerlo No quieren es Que se mantenga Lo poco Del patrimonio Arquitectónico La ciudad Mitrado La ciudad Urzúa Es una ciudad Es la ciudad Estudiantil Del oriente Colombiano Y ahí En las universidades Convergen Sobre todo La universidad Pamplona Convergen Muchas Muchas Personas De otra latitud Del país Y yo creo Que con Eso ha hecho De que Pamplona Haya evolucionado Y que de pronto Esas costumbres Hayan Desaparecido Fue tan fuerte El grito De independencia A Gallarda Que dejó afónico A los pamploneses Hermano Usted allá No los oye Quejándose Ni por una enfermedad De ellos Oye No se quejan Por nada Y a propósito De enfermedad Anoche me pasó Una En la clínica Duarte ¿Cómo es que Llama el gerente De la clínica Duarte El doctor Es de Precisamente El mismo apellido El doctor Duarte Si un oyente Me puede ayudar Porque me voy a dirigir Expresamente A él No es posible No es posible A él La salud En el país Es una sola Y usted Viene escuchando Normas Y invitaciones Del gobierno nacional Invitaciones De la superintendencia De salud Usted viene Usted viene escuchando El propio presidente El mismo presidente El mismo presidente Aquí me están haciendo Una llamada Ya me están recordando Que se llama Javier Duarte Javier Duarte Entra un momentico Para recibir la llamada Entonces Atendido Se llama Federico Hernández No puede ser Si usted necesita Un servicio Médico Porque es que yo no creo Que nadie vaya a una clínica O a un consultorio Si usted está bien Hermano Yo no creo La verdad yo no Yo no creo O porque usted vaya Porque vaya a acabar Con la Con lo que usted paga De un servicio Porque eso si Nos lo cobran A todos Las IPS Y la EPS Todo ese tipo de cosas Y entonces vaya Ahora yo no me he enfermado Voy a ir Porque he pagado Tanto en salud Y entonces voy a ir Para justificar la plática No nadie va Ayer Me pasó con mi hija La lleve a la clínica Con un dolor En la vesícula Porque tenía cálculo O tiene cálculo Y eso me dicen Que es que es un dolor Del perraco Me dicen Pues los que han sentido Eso Dicen que es terrible Entonces cuando Llegué a la casa Papá mire Vámonos Entonces como ella Está con Lo que se llamaba Salucó Ahora llama Café Salud Café Salud Sí Entonces me dicen Que es solamente Allá en la clínica Duarte La llevo para Con ese dolor Tan berraco Hermano Primero Bueno Como todos Hay que esperar Que lo llamen a dar Para que lo atienda Un médico De nombre Federico Federico Hernández Poderá ser Muy buen Médico Poderá ser Muy Muy buen Hijo Muy buen Padre de familia Pero Le cuento Que aquella Sensibilidad Humana ¿Como médico no la tiene? ¿No la tiene? No la tiene O sea usted no puede O sea el duramento Hipocrático No lo No No porque es que Si llega un enfermo Es que vuelvo y repito Nadie va a una clínica O a un consultorio Porque está bien Yo no Yo no conozco el primero Yo no conozco el primero Lo busca el médico Cuando se requiere Cuando se requiere Ya porque usted A punta de pastillas Las que usted ha tomado Y que le ha indicado Por ahí el vecino Y la amiga Y la novia Y la amante No le pasa el dolor Sobre todo al amante Entonces usted ya no requiere Ya va a poner el médico Hermano Entonces usted Llegamos allá Una hora Para que lo llamara El tal médico Férico El tal Federico Hernández Que es el que le toma La fiebre La temperatura Y entonces usted ¿Por qué la trajo aquí? Doctor Porque es que yo vine aquí A una clínica O es que yo estoy metido Aquí en otro sitio Y a los 15 minutos La despachó A los 15 minutos Un minuto No es que aquí No la podemos atender Pero porque si ella Viene enferma Y es lo que le corresponde De acuerdo a A su servicio médico Es aquí Sí, pero es que tenemos una orden Del gerente Javier Duarte De que aquí solamente Atendemos acá Y en la salle Atienden a este tipo de Pero no, perdóneme La medicina es una sola El enfermo es uno solo Y yo vine con una persona enferma A una clínica Donde hay médicos Para atender enfermos Yo no, aquí no vine Doctor ¿Sabe qué médico? Yo no vengo aquí A discutir con usted Para afuera Y se fueron Para la vuelta Donde Papo Y me fui Para la IPS Universidad de Pamplona Ah, ya Y al César Lo que es del César Qué Diferencia La atención La atención Qué diferencia Es más Desde que usted Entra hermano Con Es diferente Con los vigilantes El señor No, no, no señor Ya veo que viene Con la hija enferma Para dentro de una vez Llegué a la administración Claro Les tocó hacer algunos contactos Muy rápidos Telefónicos Muy rápido Ella misma La niña que me atendió ahí Para la atención Para la atención Y la hija Como el caso del Dr. Federico Hernández No pierden esa sensibilidad humana O sea, uno primero que todo Es un ser Un ser pero un ser humano Un ser humano No un ser animal Sino un ser humano Sea quien sea Sea quien sea El enfermo Atiéndalo Viejo Bonito Feo Arrugado No arrugado Niño Recién nacido Como sea Joven Simpática Regordeta Pero llegó Un ser humano Llegó Fue un ser humano Y llegó Fue a una clínica Donde atienden Seres humanos Y atienden Personas enfermas Yo Estoy Voy a averiguar Con la IPS Unipamplona Como hago Para estar yo Afiliado a la IPS Porque las veces Que he requerido La IPS Universidad de Pamplona Yo creo que Es de las mejores Si no digo Que es la mejor Es de las mejores De la ciudad de Cúcuta Por atención Por su servicio Los médicos Y quiero saludar A la doctora Azucena No recuerdo el apellido Hermano Es que Es otro tipo de persona O sea Usted vaya Por muy enfermo Que esté Medio le pasa Con la misma atención Claro O sea Con la misma atención Psicológicamente Claro Se cambia hermano Es que Usted llega enfermo Para que le saquen la piedra Perdóneme la expresión Se enferma más Se enferma más Porque usted va enfermo De la enfermedad Para curarse Para curarse Y le sacan la chispa Pues sale con dos enfermedades ¿Cierto? Sí En cambio Llegamos anoche a la IPS Con la hija Con ese dolor Bien barraco Porque me dicen Que lo que lo han sentido Dicen que eso es Fregado con Jota Pero la atención De la misma doctora La atención De la misma niña Del cubículo Yo creo que Le bajó el dolor A un 50% Pero si usted Le saca la piedra El dolor Se le multiplica Y hasta termina Metiéndole un puño Al quien sea Y mañana termina Usted enredado Y demandado Pero usted deja Que un hijo Lo coja Con el paseo De la muerte Yo por ejemplo No lo hago Entonces quiero agradecer La atención De los médicos De la doctora Azucena Se me olvidó El apellido Doctora Azucena Que pena con usted Aparte que es muy simpática Por su atención De la señora Que atendió el cubículo Pensé que me estaba diciendo Que estaba lambiendo mucho No señor Estoy diciendo la verdad Que el chito Me estaba diciendo Que vamos con los que Pagan las cuñas Tiene toda la razón Hermano Muy amable A los amigos De la IPS Universidad de Pamplona Desde su gerente El doctor Juan Vianey Vianey Juan Vianey Que es Una persona Especial Todo un Yentramen De la medicina Está al frente De la IPS Universidad de Pamplona No sigo lambiendo más Como mejor lucho Vamos con los que pagan Continuamos en agenda Al día Punto No más violencia Contra la mujer No al abuso sexual De mujeres y niñas Hombres que hayan maltratado No más Física y psicológicamente Las mujeres No pueden ocupar Cargos públicos Uy hermano La rebelión de las rosas Las mujeres se defienden Mire Esto me lo dejó La concejal Liliana Mora Y la doctora Yesenia Paola Mora Vamos a Usted ¿Cuál es su pensamiento? ¿Entra a defender la causa? Sí, claro Lógico, claro Ayer A propósito ¿Cómo es que llama El doctor El doctor El apellido Cuellar No, no El apellido No, no El apellido Tiene un nombre completo Se llama Rafael Leonardo Cuellar Yo quiero decirle al doctor Rafael Leonardo Cuellar Que los micrófonos De agenda De apuntone Están a disposición Pero aquí en la mesa Llamada Ninguna Aquí en la mesa Como estuvimos ayer A la doctora Paola Mora Yesenia Paola Mora Pero vengan Vengan acá a la mesa Y no me manden mensajes ¿Cierto? No, no, no No me manden mensajes No subliminales No, que no me manden mensajes Vengan Vengan aquí Con mucho gusto Hacemos Le doy la misma hora Que le di a la doctora Yesenia Paola Mora La misma hora Porque fue una hora Sí Le grabamos lo mismo Para televisión Subimos a redes sociales Esta entrevista No la hemos podido subir Porque Estuvimos ocupados Con el caso de mi hija Y apenas llegué Claro La mala atmósfera Que recibí en la clínica Duarte Hermano Llegué a la casa Pim y al computador Se le Se me había chispoteado Se le desajustó Sí, entonces Están precisamente Haciendo esa labor Técnica De computador Pero tenemos que subirla Porque la gente Le gustó Otros no les gustó Porque qué vamos a hacer El que le pegue a la mujer Pues no le va a gustar Oír este tipo De mensaje ¿No? Como el que habló ayer La doctora Yesenia Mora Usted me dijo Que tenía un tema ahí ¿De quién? Bueno, no A ver Para los Motorizados La Secretaría de Tránsito Les aumentó una hora más ¿Para qué? Que pudieron andar ¿Para que sigan chalequeando? Sí Estaban hasta las 11 de la noche Y por las cuestiones Desde que hoy comienzan Las festividades Ya en sí En firme Entonces hasta las 12 Tienen permiso De andar los motociclistas Por la calle Yo digo una cosa Y Soy crítico De los motorizados Y tengo que ser Casi que generalizar Casi que generalizar Pero yo creo que El 95% De los motorizados Hermanos No respetan Ni ellos mismos Respetan su vida Ellos no se Y yo Y yo digo una cosa La moto Yo creo que Es de los mejores servicios Que hay Para el ser humano Como servicio Como servicio No el La moto es muy buena Lo que pasa es que Usted la moto La coge O no usted El ser humano La coge unos Para sicariato Otros se le montan Es para Convertirse en ladrones De las mismas motos Otros Se convierten Para correr Como locos Y locas En las mismas motos Otros no respetan El espacio público Usted lo ve que Se suben A chalequear A chalequear Por los andenes Por todos lados Además Hay cuadras Que en los andenes Parece que Que estuvieran por allá Como que si usted No se hablara Con el vecino Y colocan barricadas Colocan hileras De ladrillos A muchas Muchas calles Y avenidas En Cúcuta Colocan barricadas Porque Los vecinos Se cansaron de ver Como las motos No van por Por la vía Si no se encaramaban Claro es que Para allá iba Es que la barricada No es para el vecino Que es que no lo quiero ver O es que no quiero Que el niño del vecino Se me pase para acá O el perro del vecino No, no, no Lo hacen sencillamente Es por las motos Por las motos Pero aquí como no hay alcalde Claro que bendito sea mi Dios No le quedan sino Dieciséis días Para que se vaya Este funesto alcalde De la ciudad de Cúcuta No pudo Con el espacio público En sus cuatro años No pudo Con la semaforización De la ciudad de Cúcuta En sus cuatro años Pero ahora si quiere Ahora si quiere Dejar en concepción El alumbrado público Ahora si quiere Dejar firmado Una serie de contratos Claro La decencia Del actual alcalde La persona tan honesta De la ciudad de Cúcuta Y que está trabajando Por la ciudad de Cúcuta Hasta el último día Si, eso lo dijo Hasta el último día Sobre el alcalde Ah no Ah no, no Será que está descubriendo el agua No, no No, yo no sabía Oiga, si Me chivió el señor alcalde Que era hasta el 31 de diciembre Va Y gracias a Dios El periodo se terminó El 31 de diciembre Si no se quería Acabando con la ciudad Ah no, sí Bueno Dentro de unos 12 Si comienzan las 9 de la mañana ¿Dentro de qué? Dentro de unos 12 minutos Se reúnen los directivos De Asinor Y el propio alcalde de la ciudad Para tratar el tema De salarios y primas Del mes de diciembre Son 4.300 profesoras Aproximadamente En las cuales está dilatado Ah, ahí sí me gustaría Por ejemplo Que le metiera la mano Y le pagara A los docentes Ahí sí me gustaría Que hiciera usted Gestión Que no fue capaz En los 4 años Y le pagara Al personal Claro que Él quiere responsabilizar A los concejales Que son los concejales Pero ya hubo El pronunciamiento De los concejales Y no señor Nosotros no tenemos No señor El culpable Es el alcalde Mire, yo voy a decir Una cosa que siempre he dicho Siempre lo he dicho acá Los concejales De la ciudad de Cúcuta Que los puedo calificar Con una buena gestión A unos Y con otra Con una regular O mala gestión Le entregaron Todas las facultades Al alcalde De la ciudad En los 4 años Lo que pasa Es que esta es una persona Desagradecida Es una persona Desleal Ya habla De los concejales Pero los concejales Le entregaron Todas las facultades Que él no quiera reconocer Que el consejero Le entregó facultades Hermano Eso es ser uno Como ser humano Desagradicido Y eso es lo que le pasa A la tal cual De la ciudad O que Donde Los terrenos Donde Montó el gobierno nacional Porque fue el gobierno nacional Lo que pasa Es que él mentió El cuento De las 20 mil casas Que fueron casitas Que ni siquiera Estaban en los pesebres De Cúcuta Porque ahora Con el alza de energía Y con todo lo que Vine presentando Ya ni pesebres Hay en la casa Ya uno no ve Ni pesebres Entonces ya no ve Ni casas Ya no ve ni casas Él le metió mentiras Pero esos terrenos ¿De dónde salió Un aprobado? Del consejero De Cúcuta Los empréstitos Que él hizo Para una y otra cosa Inclusive Y la gente ya se imagina Cuál es el inclusive ¿Quién se los aprobó? El consejo De la ciudad De Cúcuta Lo que pasa Es que él quería hacer Nochas y panochas Y el consejo De la ciudad De Cúcuta No se lo ha permitido Hasta donde hayan podido Por ejemplo Lo de los 680 mil millones Que vale El gasto Que todavía no se ha aprobado Porque por alguna inconsistencia No ¿Por qué? ¿Por qué no se lo aprobaron? Porque es que el señor alcalde Él creó que la ciudad Era de él Entonces No No Su secretario de despacho Ahora es que yo creo Que ni siquiera Ni siquiera ni siquiera Los secretarios Lo querían Ellos permanecieron ahí Por el sueldo Y porque de pronto Podían hacer Algunas cositas ¿No? En beneficio de la ciudad Entonces Se calaron al hombre ahí Pero Hermano Si usted como secretario De despacho No ahí defiende a su jefe Hablando del presupuesto El presupuesto La evidencia del año Ante el consejo municipal Porque yo digo No Yo no voy para hacer Lo que armar Yo pienso así Yo le doy otra lectura Porque si Yo voy a defender A mi alcalde Yo voy a ir Y me doy una pena Con los concejales Claro Pero si no fueron No El tipo Que salga peor De lo que está Con la ciudad de Cúcuta Porque es que Yo debo decirlo acá Por ejemplo Pavimentaciones se han visto Sí Pero yo quisiera verlos A qué precios Están esas pavimentaciones A qué precios Porque es que aquí No es el cuento Ahora era lo mínimo Que podía haber hecho Claro Tapar huecos Tapar huecos Ahora Los huecos A qué precios Se taparon Y hubo muchos Muchos Sectores Donde se pavimentó Y en los cuatro años A los dos años Volvieron nuevamente A pavimentar Porque fue La tela asfáltica Era supremamente Entonces Señor alcalde Como usted Una persona Que trabaja Para el bien De la ciudad Para el bien De las instituciones Espero que le pague A los maestros Y no le deje el chicharrón Al próximo alcalde Porque es que Los maestros También tienen derecho A comerse una yaquita Claro A un pedazo de pernil A una copita ¿No? A una copita Ellos no son bebedores De mucho Pero si A una copita Entonces Usted Señor alcalde Como trabajas Por la ciudad De Cúcuta Y en beneficio De todas las instituciones Páguale a los maestros Páguale a los administrativos No me los tenga usted Sin lechona Sin tamal Sin permil Y sin la copita En este diciembre Oiga Antes No se mandó A hacer el mismo A hacer un efigie ¿No? ¿Quién? No Le tocó Con su ego Voy a mandarme A que me hagan una estatua Y me la coloquen A la entrada De la alcaldía Le tocó Comprar espacio Radial Para que se autodefienda Ampliar Ampliar Porque él La deseja siete de él Porque Porque no tiene Como defender Con honestidad Bueno ¿Cuál gestión? La pasada de cuatro años Por la alcaldía La idea es llegar A cuestionar El consejo Porque no le querían Aprobar todos los proyectos Que él presentó No, no Concejales No permitan eso Ustedes no son Del tal De la De la De la figura Del actual alcalde Oiga confirmado ¿No? Ojo 29 de diciembre Agenda al día Punto.net En la ciudad de Caña Con el gobernador William Villamizar Laguado Y con Miriam Prada 29 de diciembre En el municipio De Ábrego Con Uber Sánchez Estaremos allá 30 de diciembre 5 o 6 de la tarde Estaremos En el municipio De Convención Y estamos Arreglando Agenda Para ver Si podemos estar Es que está muy apretada La cuestión Si podemos estar En el municipio Los Patios Y podemos estar En el municipio De Villarosario En Pamplona Que íbamos Se nos cayó Porque lo de Pamplona También es el 30 Pero ese 30 Vamos a estar en convención Por invitación De un gran amigo De Agenda Al día Punto.net Y el día primero De enero Transmisión Indirecto De Radio De Colombia Desde el Parque Santander Santander Omaña ¿Cómo? Santander Omaña Porque Santander Tuvo mamá Yo conocí Fue a Santander Omaña No, a mí no me presentaron A mamá de Santander Pero tú Usted mismo defiende A las mujeres Que él nació De una madre Y él es Santander el papá Y Omaña Es la mamá Él se llama Francisco Pero Santander Omaña Bueno, pues yo no conocí La mamá De Santander Que es la señora Omaña Omaña Bueno, usted dice Que es la señora Omaña Entonces El día primero De enero Estaremos con la transmisión En directo De la toma de exposición ¿El debut de la nueva emisora? No, vamos a debutar ¿El debut de primero? No, ya oficialmente Sí Pero estaremos Vía telefónica Desde Ocaña Desde África Y desde Comisión Pero ya oficialmente Ya con la escarapela De Radio Lema De Colombia Estaremos el primero de enero Desde el Parque Santander ¿Dónde mi alcalde? El alcalde de mi pueblo Va a colocar 6 mil personas allá Al frente Y nos vamos a dirigir ¿Qué? Perdón Se va a dirigir Él como alcalde De la ciudad A todos los Y dará a conocer Su gabinete Su gabinete Municipal Oiga Venga secretarios No haya usted A creer Que porque agenda Al día Va a ser la transmisión Del mando De nuestro amigo César Omar Rojas Ayala Usted vaya a hacer Cosas irregulares ¿No? Porque las estaremos Denunciando ¿No? Sí Porque el alcalde César Omar Rojas Ayala Lo va a nombrar Usted Es para que trabajen En beneficio De la ciudad No para que hagan Pelotonas ¿No? Entonces No se disgusten Cuando aquí Si dan papaya Le cogemos la papaya ¿No? Sí No es Claro No Porque es que el alcalde También es muy fregado Con Jota Hermano Si lo nombra Si lo nombra usted Secretario de Tránsito Y termina usted Negociando A licencias Y comparendos Y abriendo cupos Y abriendo cupos El alcalde tampoco Puede estar En ese tipo Entonces Ojo Secretario de Despacho Si dan papaya Le vamos a coger la papaya Nos hemos cuestionado Le vamos a coger la papaya Y esta noche En Barranquilla En el Estadio Metropolitano La El primer juego De los dos Juega como local El Junior Enfrentando Al Atlético Nacional Y el próximo domingo En el Estadio Tras y las dos Será el partido de vuelta Donde sabremos Cuál es el nuevo campeón De fútbol colombiano Una pregunta Y no lo hago No lo hago Eh Para decir que usted No ha estado Usted ha estado En el Metropolitano Si Que calor tan Verraco Es una joya presión Yo fui una vez Colombia Argentina Y no volveré Hermano Eso Eso es como Estuvieron en una penitencia Eh Hace más calor Que en un salón Es mejor ir a Barranquilla Pero ver el partido A los lados En las afueras Ah Con el chupe chupe Está sonando No vaya a creer Que es la cortina musical De Agenda al Día La despedida Eh Es una ¿Cómo se llama? Una carreta Que está pasando acá Por alrededor de la De Agenda al Día Llegamos al final Llegamos al final De Agenda al Día Punto Hoy miércoles Hoy miércoles Mañana estará acá El doctor Cristian Buitrago Pasado mañana Invitamos al doctor Leonardo Jacome Eh De Dacuc Para que hablemos El billete De los colombianos Ah Uy Leonardo Leonardo Sánchez Yo dije Jacome Leonardo Sánchez Jacome Sánchez Era que se la lleva Los estaba yo confundiendo Leonardo Sánchez Armando Rodríguez Frey Colmenares Eh El Pecaño Gigante El día de martes Lo tendremos aquí Para que nos cuente Esa historia Lo bueno Lo bonito Y lo malo Y las mujeres Que ha tenido en su vida Como Como Operador O usted cree Que en esa época No se metieron a la escondida Las niñas Y su amigo de siempre Julio César Peñera 8 en punto En Agenda al Día Punto En Agenda al Día Punto En Agenda al Día ¡Suscríbete al Día!